No, 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 no Y para todos los que nos han dejado Los cabones que nos han mandado a volar Si tú quieres hacer el me rojo a la ceja Y a la vez me ha dejado 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 Yo me consigo esta planta Pero que se despedida Y por si Y despedida Pero que se despedida Y por si Y despedida Así si la quiero no No me preocupo Porque la estamos bien Así si la quiero no Si la quiero no No me alegro contigo No me preocupo